Hola Inmobiliaria. Descubre toda la oferta residencial, asesoría legal y consejos prácticos del mundo inmobiliario en un solo lugar. Hola Inmobiliaria con James Tobin. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a este domingo primero de marzo. Recuerden, estamos en Radio Fórmula QR en el 92.3 de FM, 740 de AM. Nuestras redes sociales son Instagram, YouTube, Facebook en Radio Fórmula QR o también pueden entablar una conversación con nosotros en el Twitter arroba RFQR. Y bueno, recuerden que hoy le vamos a dedicar este programa a un Cancún limpio, así que estará con nosotros Ricardo Archundia, que es el Secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio de Benito Juárez. También nos acompañará una empresa de limpieza, que se dedican a limpieza profunda para platicar al respecto. Y finalmente estará con nosotros Ivonne Ávila, que está a cargo del programa Reciclatón, entre otras cosas, con la cual platicaremos respecto de este creciente programa. Así que vamos a empezar este domingo primero de marzo, pero antes vámonos con esta investigación de Sergio Cárdenas. Para nosotros los cancunenses, las playas son motivo de orgullo y para los visitantes motivo de admiración. Las playas son la postal que mandamos al mundo. Las imágenes de las playas de Quintana Roo a diario le dan la vuelta al planeta. De mirada en mirada, Cancún es, a sus 50 años, el polo turístico más importante de México. Mantener las playas en condiciones de limpieza, higiene y funcionalidad, es trabajo silencioso, de todos los días, cuyos resultados a veces parecerían imperceptibles, pero de una gran trascendencia e influencia en la imagen turística. ¿Usted ha escuchado hablar del distintivo Blue Flag? Pues bien, es una especie de juez. Digamos que es como un fiscal de nuestras playas. Ellos se cercioran que las playas cuenten con los más altos estándares a nivel mundial en los siguientes rubros. Educación e información ambiental, calidad de agua, gestión ambiental, seguridad y servicios. Pero Cancún es algo más que playas, hoteles y vacaciones. Cancún es nuestro gran hogar, es la ciudad donde vivimos y nos desarrollamos y la queremos limpia y sana. A continuación un dato. Cada día, en el destino turístico más importante de México, generamos 1,349 toneladas de basura. La mayoría proviene de hoteles y el resto la producimos en nuestros hogares y centros de trabajo. Respondamos con sinceridad. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para evitar que naufraguemos en la basura? Quizá un buen principio sería participar en programas como el Reciclatón, que es una actividad que tiene la finalidad de que los residuos peligrosos tengan un tratamiento especial, pues se ha comprobado que sus componentes son tóxicos para el agua o el suelo, al contener metales pesados como plomo y mercurio, entre otros. En la ola inmobiliaria, pensamos que sea como sea, lo importante es participar para que nuestra ciudad se mantenga limpia y se mantenga sana. Bien, muchísimas gracias Sergio Cárdenas por esta investigación, como todos los domingos. Y pues bien, arrancamos el programa, como lo habíamos prometido, está con nosotros Ricardo Archundia, que es el Secretario de Obras Públicas y Servicios del Municipio de Benito Juárez. ¿Es correcto o me estoy equivocando? Exactamente. Sí, antes de que diga cualquier otra cosa. Y pues te doy las gracias por estar con nosotros este domingo. Muchas gracias. No hombre, James, gracias a ti por la invitación y con mucho gusto pues para platicar con ustedes. Aquí estamos. Hay mucho de qué platicar. Mucho de qué platicar y bueno, con gusto lo atendemos. Yo creo que la primera parte que tendríamos que comentar aquí es, a ver, hay una línea entre lo que hace y lo que no hace servicios y vamos a llamar Obras Públicas y Servicios, ¿no? Y esto lo comentábamos antes de iniciar. Correcto. ¿Por qué se llama Obras Públicas y Servicios? Porque antes era Servicios Públicos y, no, Servicios, era Obras Públicas y Servicios Municipales. Es la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. Ok. Un poquito a lo mejor el tema de la importancia, la relevancia que tiene el Servicios Públicos, ¿no? Entonces seguramente ahí es más bien de comprensión o referencia. Ok. Pero en realidad no ha habido mucho cambio, sigue siendo el mismo. Hoy por hoy lo que yo tengo, James, es a cargo de acuerdo a la encomienda de nuestra presidente Mara Lezama, pues es la Secretaría Justo, este, donde tengo dos direcciones, que es la de Obras Públicas. Ok. Que refiere a tema de infraestructura, equipamiento y y todo esto que tiene que ver con con la mancha urbana y el crecimiento y servicios públicos, la dirección de servicios públicos. Ok. Que esa pues es la que atiende de alguna manera, pues todas las demandas ciudadanas. Ok. Hasta ciertos alcances, ¿no? Esa es la parte interesante. Esa es la y es la más este extensa en su dirección. ¿Por qué no hablamos primero de la no tan extensa? Vamos a hablar de Obras Públicas. Cuando referimos Obras Públicas, vamos a ver qué le toca y qué no le toca a esta Secretaría. ¿Desde dónde? ¿Cuáles son los alcances? Déjame te voy a hacer una pregunta. Banquetas. Sí. ¿Toca o no toca? Sí, sí toca. ¿En qué punto, en qué punto no? Porque también le toca al 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 propietario del inmueble poner su banqueta. ¿Es correcto? Me estoy equivocando. Dame, empecemos por ahí. No, no, no te equivocas. Sí tiene que ver un tema que va de la mano con los desarrolladores y tiene que ver desde un inicio cuando tramitas tu primer licencia de construcción y los alcances. Hay un tema de corresponsabilidad. Es decir, cuando tú creas un desarrollo, este tiene que ser equipado con infraestructura, accesibilidad, banquetas, vialidades, drenaje, agua, servicios de luz. Esto es para unos desarrollos. Cuando va creciendo la mancha urbana y no precisamente es un desarrollo el que se lleva y si son solamente predios que se lotificaron hace muchos años, en realidad quien vendió en aquel momento, me voy a echar años atrás, pues tenía que entregar en las mismas condiciones. Yo te vendo un predio y si está lotificado, pues cuando menos lo tengo que surtir de los servicios básicos. Claro, claro. Desafortunadamente, pues venimos a impulsar con toda la instrucción y la energía que trae nuestra presidente Maralés Sama de regularizar todo esto y buscar la fórmula de cómo sí. Claro. Esto recae también un tema en el análisis de ver qué podemos hacer, hacia dónde podemos irnos, en qué podemos implementar ese mejoramiento de banquetas, cómo bien preguntas, ¿no? Es un mundo muy grande. Esa es una parte muy grande y va a ver, ahí te va esta pregunta. Yo he estado presente en el ayuntamiento en algunas reuniones en donde se está platicando. Ya sabes, Cancún creció, igual que toda la Riviera Maya está creciendo. A nosotros, en este caso, lo que nos toca hablar o en este caso lo que nos toca hablar es del municipio de Benito Juárez. Correcto. Municipio de Benito Juárez abarca sus límites con Puerto Morelos y por la Isla Mujeres y ahí tenemos sus límites. Pero hay zonas de este municipio que está delimitado territorialmente que no necesariamente está municipalizado. Correcto. Es decir, tiene, este, a lo mejor están, y vamos a poner un caso muy sencillo, Bonfil, ¿no? Bonfil está dentro del municipio, pero no está municipalizado. Y aquí yo creo que hay que aclararle a las personas, aquí en nuestro auditorio que nos está escuchando, que si no está municipalizado, pues ustedes están como que atados de manos para hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto de esto? Mira, sí, efectivamente nos hemos encontrado, primero quiero comentarte que es una nueva administración con un esquema muy proactivo en buscar soluciones. Hay muchas circunstancias que no son ajenas a nosotros y que, bueno, decidimos entrarle a este barco, por llamarlo de esta manera, este, y enfrentar, sabíamos que íbamos a enfrentar contingencias como esas. El no municipalización de ciertos predios o terrenos, pues tiene que ver con un tema de litigios y negocios anteriores que se llevaban a cabo. Claro. Por venta irregulares de tierra. Claro. Y que fue permitido. Y, bueno, pues evidentemente hasta culpable el ciudadano, ¿no? Yo decido en algún momento invertir en un predio que me cuesta la mitad de lo que puede costar un predio que sí tiene servicios. Entonces ahí, pues yo soy corresponsable porque acepto invertir en un lugar donde sé que no hay luz, no hay drenaje, no hay agua, pero me cuesta la mitad o menos de la mitad. Claro. Entonces, bueno, a partir de ese principio, pues vienen los grandes problemas porque va creciendo la ciudad, se va vendiendo más tierra, no alcanza el recurso para meter infraestructura y servicios básicos y se genera un problema. Claro. La parte de ejidos no me conlleva a mí, no es un área que yo conozca y lleve partes jurídicas. Hay otra área, la Secretaría Técnica, Desarrollo Urbano, son quienes se involucran en el tema, pero pues evidentemente, como bien dices, servicios públicos no podemos distraer recursos a unas zonas donde no está municipalizado porque pues es un desvío de recursos. Es un delito. Esta parte yo creo que es importante señalarla. Si en algún momento se hace una solicitud de que ¿por qué no tengo calle? Pues primero habría que ver si está municipalizada porque si el recurso es utilizado o destinado a poner una calle en un lugar donde no se tiene la limitación y no está dentro de un plan de desarrollo y no se hizo una previsión del recurso, pues sí, literalmente se está desviando el recurso y es un delito. Y es un delito y es un delito que nos conlleva a nosotros, a la administración pública, al servidor público. Buscamos evidentemente unirnos con los ciudadanos para encontrar esta sinergia de cómo resolver en estos casos puntuales, pero pues sin duda nos limitamos. Ok, miren, nos vamos a tener que ir a una pausa, pero aquí mi estimado amigo se va a quedar a otro bloque, por lo que no se nos vayan. Vámonos a una pausa, por favor. Un techo a dos aguas es una cubierta cuya estructura, a partir de un vértice alto, organiza las caídas de agua hacia dos costados en la construcción. Este tipo de cubiertas es muy recomendable para casas ubicadas en regiones de climas muy lluviosos, debido a que mantiene protegida la construcción, guiando las aguas hacia afuera de la misma. Y también es recomendable para viviendas en zonas muy cálidas, ya que al evitar una loza plana, los rayos del sol no llegan perpendiculares a la superficie, de tal manera que aumenta el tiempo de retardo y calentamiento en el interior de la construcción. Hola Inmobiliarias Amigos, aquí estamos de regreso en 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden nuestras redes sociales Instagram, YouTube, Facebook, recomendación amplia que lo vean para que también estemos más en contacto. Y las redes son Radiofórmula QR. También estamos en el Twitter arroba RFQR para entablar una conversación y estamos aquí de regreso en este segundo bloque con Ricardo Archundia, que es el secretario de Obras Públicas y Servicios del Municipio de Benito Juárez. Así le digo yo, ya me acordé hace un rato, pero bueno, se entiende lo que hace. Y estamos hablando de las dos vertientes que tiene servicios, en este caso Obras Públicas, que es la primera parte, la que comentamos en el primer bloque. Y ahora vamos a hablar de los servicios públicos. Y decíamos que, a ver, vamos a ser muy claros en esto. ¿Qué es lo que hacen en servicios públicos? Y también ¿qué es lo que no hacen en servicios públicos? Porque es importante que nuestro auditorio lo conozca. Adelante, por favor. Gracias. De acuerdo al organigrama que tenemos, pues tenemos otras direcciones, que es la de parques y jardines, la de bacheo, la de pozos, este, llamadas emergencias en cuanto a reporte y aporta, este, ¿qué hacemos en cada una de esas áreas y nuestros alcances? La dirección de servicios públicos lo que hace es mantener como tal la mancha urbana limpia, de alguna manera ordenada. Limpia no significa basura. Claro. Ese es lo que le toca a Cilesol, ¿no? Nosotros, nosotros, lo que son parques públicos, lo que son áreas públicas, las procuramos, el tema de pozos, desasolvamos, limpiamos, estamos en una recolecta de todo lo vegetal, estamos en una labor de imagen en cuanto a pintura, banquetas, guarniciones, en el alcance que nos permite, porque no es obra, no es obra por la inversión, sino es un mantenimiento. Claro. Lo que, lo que se genera. Asfalto, hablar de bacheo, hablamos de bacheo, no de asfalto como avenidas grandes, porque entonces eso ya es obra. Así es. Nosotros lo que hacemos es reparaciones en el tema. Alumbrado es otra de las direcciones que tenemos, sabemos que hoy, hoy por hoy existe una concesión que está funcionando de acuerdo a las condiciones de contrato, va muy bien, siguen haciendo implementaciones y esto sigue creciendo. Yo quisiera ahí detenerme un segundo y que nos ayudaras, si nos puedes decir, por ejemplo, si yo tengo un problema de alumbrado, ¿a quién le puedo llamar? ¿Me comunico con obras públicas? Bueno, en este caso sería la dirección de servicios públicos o me comunico directamente con la empresa que tiene la concesión. Este, con la empresa que tiene la concesión, tiene un call center, ellos tienen una estadística que nos tienen que estar entregando a nosotros, ayuntamiento, como clientes y representantes de todos los ciudadanos. Entonces ellos nos dan la información de todo esto que va sucediendo en cuanto a los reportes, cuántos atendieron a la semana, al día, al mes, eficientar el sistema y todo esto lo tiene la concesión. ¿Y cuál es ese teléfono? El teléfono es 9983-6173-87. A ver, vamos a repetirlo, por favor, y vamos a ponerlo también para que lo puedan ver las que nos están viendo. Nos lo repito despacito para que todos lo vayan asimilando. Muchísimo gusto. 9983-6173-87. Ahí están los teléfonos para reportar cualquier problema que tengamos. Fallas de alumbrado. Fallas de alumbrado. Muy bien. Y nos estabas platicando la otra parte que también era, además del alumbrado, tienes otras partes de esta dirección. Tenemos otro teléfono de reporta y aporta que es 9988-448035. Lo repites, por favor. Claro, 9988-448035. ¿Qué hace reporta y aporta? Ahí tomamos, tenemos igual un call center, una base de datos de toda esta información que nos piden, como por ejemplo, poda de algún árbol, pues alguna alcantarilla que se abrió, algún encharcamiento considerable que hay que atender. ¿Basureros clandestinos también es ahí? Hoy tenemos, o sea, nosotros a la propiedad privada no nos podemos meter. Nosotros tenemos un gran problema de basura y es un tema de conciencia que todos tenemos que participar. La administración pública sola no va a poder sin ayuda de todos. James, es importante. Mira, te voy a dar un ejemplo. Nosotros limpiamos una gran sección de la ruta 4-5 sobre la Chacmol, que había en el camión central toneladas de escombros. Pero escombros, más muebles de baño, colchones y podría decir lavadora, licuadora, refrigeradores y todo esto. Estaba ahí la mitad de las... Una casa podías armar ahí, ¿no? Desafortunadamente no tenemos la cultura. Uno, pues sabemos que nos eroga un recurso económico el darle, pagar el servicio de que se lo lleven. Y entonces, pues evitamos eso y buscamos una salida nada conveniente para todos nosotros, que es ponerlo enfrente en un lugar donde aparentemente nadie lo puede visualizar, pero al final contamina. Entonces, en ese ámbito habrá que tomar conciencia para que no suceda. Eso a lo que me refiero es lo que nosotros nos dedicamos a recuperar en el espacio. Quitar todo este escombro, quitar toda esta basura y mantenerlo. Si no cuando menos en una cuestión de inversión, porque no podemos invertirle en este momento para mejorarlo a un parque. Si mantenerlo limpio, visual, que lo puedas cruzar, que puedas cruzar la avenida Chacmol, que puedas cruzar la avenida Cancún, que puedas cruzar cualquier otra avenida sin el temor de que alguien esté escondido, ¿no? Porque eso es lo que nos afecta. Cuando hay montones de tierra, alguien se esconde. Cuando hay montones de escombros, huele mal. Es un contaminante visual, importante, que nos afecta la salud. Esa es una de las acciones que llevamos. Tenemos tiraderos clandestinos. Pues evidentemente habrá que ver el caso específico. Hay muchos. Dentro del clandestino hay muchos temas que también nos llevan. Algunos podemos entrar. Otros, como son propiedad privada, no podemos entrar como servicios públicos. Entonces, en este ámbito estamos trabajando, sobre todo buscando, de acuerdo a la administración que encabeza nuestra presidenta Mara Lezama, la recuperación de los espacios públicos limpio de basura. Y a ver, y ahora vamos a hablar de limpieza. Limpieza en general. Hace rato platicábamos del carnaval. Apenas terminó el carnaval y al otro día ya tenía fotos de cómo había quedado eso. Quedó shiny, como dicen los norteamericanos. Tenemos una muy buena muestra de que se puede. ¿Cómo van con esa parte? Bueno, es una logística interesante que el director José Luis Castro Garibay lleva a cabo. Es una planeación. El cachorro. El cachorro. El famoso cachorro. Es una planeación. Es un equipo realmente bien organizado, entregado a su actividad. No esperamos que nos dé las cuatro de la mañana para entrar. Desde el evento incluso hay actividad de personal de servicios públicos. En cuanto ven un cesto, un bote, un depósito ya lleno, se lo llevan. O sea, fue una labor de verdad a la par del carnaval. Como tiene que ser. Y solamente así se puede hacer. Se puede hacer también si los ciudadanos nos ayudan. Si está el depósito, basura ahí, es tirarla ahí, no agarrar el papel y tirarlo hacia otro lado. Y también nosotros creo que tenemos esa parte de responsabilidad. Yo de repente ya veo que tiran así el bote y le digo, oye, compadre, se te cayó eso. No, es parte de la responsabilidad, sobre todo con los jóvenes, que creo que lo ven un poquito más de cerca y ya tienen más conciencia, ¿no? Tenemos que cambiar. Tenemos que educarnos de verdad a tener una ciudad limpia. Tenemos que educarnos a lo que yo creo que nos tocó a nosotros. Y no porque hablamos de muchos años, pero mi mamá barría el frente de su calle. Así es. Y justo el frente, las hojas y todo lo que había, lo barría y lo dejaban en depósitos y pasaba la basura y se lo llevaba. Hoy es increíble que vemos propiedad privada con un poco de césped, de pasto, crecido y abandonado. Pero aparte viven ahí. Entonces ese es el frente de nuestra casa, ¿no? Te voy a decir una cosa. Yo tengo una casita ahí en el centro y el otro día llegué y se había crecido un poquitín el pasto. Es una casa que la tengo renta y ya no está rentada. Y cuando la... De repente había un papelito que decía, ciudadano, limpia tu frente o literalmente te lo vamos a limpiar y te lo vamos a cobrar. Cosa que me parece muy bien. Porque tenemos que obligarnos a hacer esa limpieza. Si queremos una ciudad limpia, no le corresponde a todos hacer. Ya en este caso a los servidores públicos les corresponde hacer lo que se puede. Pero también al ciudadano le corresponde hacer la chamba que le corresponde hacer. Ni modo de que tengamos nuestro frente todo cochino. Es lo que estás diciendo. Tiene que haber una responsabilidad. Los regidores están trabajando muy de la mano también en esta administración. Se está... Es más, me parece que ya este año pasó por Cabildo en cuanto a un cobro de UMAS para predios que... Aquellos que están abandonados y no los limpien, se les va a multar. Pues ojalá y hagan su gusto ahí con los bancos, porque esos han dejado ahí las propiedades totalmente abandonadas. Son propiedad de ellos, pues que se hagan cargo, ¿no? Sí, creo que es una labor. Y esto es un éxito de todos. Es un equipo cuando todos los órdenes de gobierno, cuando ciudadanos con gobierno, administración se unen. Hay cambios. Hay algo que te quisiera pedir, porque nos quedan unos cuantos segundos, que te dirigieras al público y les dijeras lo que tú quieras como secretario. Bueno, primero que nada, este... En verdad, consideren que estamos a la orden. Somos servidores públicos. Estamos para atender las peticiones. Lo que yo les pido a lo largo de la... A esta administración que me han conferido llevar a cargo es que hagamos esta sinergia y nos unamos en una responsabilidad civil y que logremos trabajar de verdad hombro con hombro, tanto ciudadanos como órdenes de gobierno y administración pública, para lograr un buen fin de limpieza general, de tener unas calles ordenadas, de ser respetuosos entre nosotros mismos como ciudadanos, porque muchas veces vamos hasta manejando y nos ofendemos, nos empujamos. Entonces, tenemos que regresar al tema de civismo. Pues, muchísimas gracias. Solo te pediría que nos dijeras algún teléfono donde los pueden contactar a ustedes. Es el teléfono del ayuntamiento, ¿no? El 881-2800. Correcto. Y de conmutador y a partir de ahí nos vinculan hacia las secretarias que correspondan. Ok, pues ahí están los teléfonos de contacto y pues yo quiero agradecer mucho que nos hayas dedicado estos dos bloques. Así que muchísimas gracias y pues vámonos por favor a una pausa. Hola Inmobiliaria. Si queremos ver quién llama a la entrada de nuestra casa u otra propiedad desde la comodidad de nuestro celular, una excelente opción son los videotimbres inteligentes. Estos nos permiten saber incluso quién nos busca aunque no estemos en casa. Y todo esto gracias a sus alertas y transmisiones en tiempo real. Hola Inmobiliaria. Bien, ya estamos aquí de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden nuestras redes sociales Instagram, YouTube, Facebook, Radio Fórmula QR o el Twitter arroba RFQR para entablar una conversación. Y aquí estamos con Ivonne Ávila. Ella está en la dirección de Ecología, en una dirección muy particular que está a cargo de todo el tema de Reciclatón. Así que por qué no nos platicas un poquito cómo se llama primero la dirección. Preséntate por favor, como debe de ser. Bueno, mi nombre es Ivonne Ávila Torres. Estoy a cargo de la dirección de divulgación y educación ambiental en la dirección general de ecología del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Bien, esta dirección de divulgación es una, bueno, aunque a lo mejor no conocemos el contexto, pero es muy amplia. ¿Por qué no nos platicas qué es exactamente lo que hacen? Porque esto, yo soy fan del Reciclatón. Ok. Esa es la primera parte. Bueno, sí. Eso es lo único que hace. No, no es lo único que hace. Bueno, mi dirección está a cargo del programa de Reciclatón, que este programa, bueno, ya la ciudadanía está muy familiarizado con él. No se inventó en esta administración, ya tiene muchos años. Bueno, está a mi cargo el Reciclatón. El sistema de manejo ambiental que se lleva dentro del municipio, ¿no? Porque es muy importante que todo lo que salimos a decir a la ciudadanía, pues lo hagamos primero adentro en casa, ¿no? De eso se trata el sistema de manejo ambiental. Y, bueno, impartimos pláticas desde preescolar hasta universidad en todos los niveles. Todo con el tema del cuidado del medio ambiente. Hacemos talleres también de composta. ¿Por dónde empiezas en una casa? Cuando tú estás teniendo, bueno, tienes tus deseches y demás, ¿cuál es el primer paso para poder ser una persona responsable en el manejo de los residuos? Mira, yo lo que te diría es definitivamente como que todo tiene que ver con la educación y la conciencia. O sea, claro que si tú eres, no sé, un abogado y te levantas y entonces pues vas, desayunas y vas deprisa y eso, lo último en lo que piensas es en separar tus residuos, ¿no? Claro. A lo mejor hoy día lo oyes más, pero no te detienes. O sea, sí se necesita como muchísima conciencia para decir, hijo, qué flojera tener que enjuagar este, no sé, este Tetra Pak o esta botella de PET porque pues tengo prisa, ¿no? Y que nadie me está viendo, entonces pues lo empujo. Lo empujo. Lo aviento ahí, ¿no? Porque ¿quién me ve? Entonces sí se necesita mucha conciencia de decir, la verdad es que, pues sí, sí son cinco minutos más. Sí, sí a veces es más de cinco minutos. O sea, yo en mi casa, por ejemplo, ya llevo varios años, tengo orgánico, este PET, vidrio, Tetra Pak. Mi hijo hoy día ya no puede tirar otra cosa diferente. Claro. O sea, son, es este, pues el día a día, exacto, que se haga mecánico, que tus hijos te vean, pero sí definitivamente la conciencia. O sea, yo voy a las casas y digo, hijo, ¿de veras? O sea, pero bueno, te digo, es como conciencia, porque la verdad es que, te decía lo de un abogado, porque cuando estás pensando en otra cosa, ¿no? En el juicio de la tarde. Yo trabajo en esto, entonces sería el colmo que no lo pensara. Claro. Pero sí, sí, este, sí definitivamente tiene que ser un ejemplo en la casa para que se replique. Si no, no hay manera, ¿no? De hacerlo. Sí, sí es un poquito más complicado, pero se puede. Oye, a ver, reciclatón cada mes, ¿no? ¿Qué fecha es? Ayer tuvimos un reciclatón. Sí tuvimos un reciclatón. No, apenas. Sí fueron, ¿verdad? Si estuvieron ahí. Ah, por favor, claro que sí, no. Sí, apenas fue ayer, lo tenemos cada mes. El próximo mes creo que tenemos dos jornadas, una jornada. Estamos tratando de hacer como cada tercer mes doble jornada. ¿Por qué? Porque sí estamos teniendo más participación ciudadana, sí cada vez nos piden que abramos otra fecha y estamos trabajando porque vamos a abrir próximamente un punto fijo. O sea, la gente, cada vez hay más participación, pero la gente que va siempre, pues es, digamos, la misma. Entonces, ellos sí lo hacen muy bien. Entonces, por ejemplo, yo te lo digo, para mí un mes es como, híjole, sí es muchísimo lo que estoy guardando. Entonces, cuando sí lo haces así de diario, sí cae muy bien que haya un punto fijo. Entonces, cada semana vas y dejas tus residuos donde debe ser y ayuda muchísimo. Sobre todo cartón, papel, cosas así que de repente pueden ser recicladas y al final del día las acabas aventando porque, como dices, pues no te vas a poner a estivar todo. A lo mejor no te da tiempo o a lo mejor no estás acostumbrado, ¿no? Sí, es dedicarle un poquito de tiempo. Mira, sí hay gente que de veras me dan ganas de entrevistarle y decirle, wow, o sea, llega gente súper creativa. Desde los contenedores que llevan, en donde llevan sus residuos y la forma en cómo los llevan, ¿no? Los tetrapak, el tetrapak perfectamente compactado, perfectamente limpio. El pet, así hay unos que lo cortan a la mitad. Entonces, de la mitad para abajo todo lo van apilando, de la mitad para arriba y dices, o sea, llega y ni parece residuos, ¿no? O sea, de lo bonito que lo llevan. Entonces, la verdad es, te digo, sí, sí, sí cuesta más trabajo, pero hasta en tu casa cambia el ambiente, créanmelo. Oye, y en, a ver, ha crecido esto, ha crecido. Yo he visto cada vez más, yo voy y deposito en cumbres y veo cómo ahí hace un año a lo mejor, o dos años, no recuerdo cuando empezamos a hacer esto, sí había, pues, una cantidad importante de personas que pasaban, pero hoy ya veo colas. Exactamente, sí, se ha crecido muchísimo. Yo, esto ha aumentado que dijimos el otro día, un fácil 50% más, pero más, me estoy yendo corta, igual en los residuos. Y la verdad es que lo bonito es, cada vez está más ordenado. Sí. Antes, digo, con que participen está bien, ¿no? Pero antes era, la gente llegaba, dejaba los residuos y va ahí. Ahora, ya estamos haciendo como la práctica, bueno, te diste cuenta ayer en cumbres, que llegas y todos los residuos están separados, entonces se baja la gente, y entonces, a ver, aquí me toca depositar el PET, acá el cartón, acá el vidrio. Esa participación les crea más conciencia. Entonces, ya ves al señor que iba solo, y al siguiente reciclatón va con toda su familia, y al siguiente reciclatón el hijo va feliz. O sea, ves los niños cómo lo hacen con un gusto de que están ayudando al medio ambiente. Entonces, sí, la verdad está cada vez más ordenado, cada vez hay más participación, y bueno, esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Son residuos que dejan llegar al relleno sanitario, entonces le alargamos la vida al relleno sanitario, y bueno, contribuimos al medio ambiente. Y se pueden reutilizar, ¿no? Claro, se pueden reutilizar, claro, sí, totalmente, nosotros trabajamos con acopiadores que están certificados todos por la federación, para asegurarnos que cada residuo llegue al destino final correcto, porque si no, yo no sé a dónde van a ir a dejar toneladas de vidrio, de cartón, o de... Allá a Bonfil van y dejan muchas de referencia. Exactamente, que ese es un gran problema, sí tenemos que ser todos súper, súper, estar súper atentos a dónde se van nuestros residuos, o sea, el día que tú de tu casa... Nosotros no recibimos colchones ni nada, ¿no? Pero me refiero a cualquier residuo de tu casa, tienes que ver muy bien a quién se lo das, ¿no? Hay gente que está por ahí cobrando y va y los deja en caminos, ¿no? Este... clandestinos y pues... Sí, eso pasa muy seguido. Este, del total del tiempo que ustedes utilizan ahí, yo creo que gran mayoría se va al reciclatón, ¿estoy en lo correcto? Eh, sí. Sí. Bueno, pues pregunta. No, sí, ya sí. O sea, al final del día lo que quiero saber es, cuando le dedicas también a la parte de capacitación, a los niños y demás, pues estos lo hacen entre semana, pero yo supongo, porque es una dirección que, pues claro, yo tampoco conozco, que crece exponencialmente porque se está tomando cada vez más conciencia. Exactamente. Cómo están en capacidad. Exactamente. En capacidad nosotros, ¿te refieres a que se lleven los residuos los... No, en capacidad para poder llegarle a la ciudadanía. Ah, no. En para de atender a la ciudadanía. Exacto. No, la verdad que súper bien, bueno, yo digo súper bien, pero tenemos... nosotros lo que hacemos es impartir estas capacitaciones, que serán tres, cuatro veces, a veces hasta cinco veces por día. Toda la semana. ¿Van a las escuelas ustedes? Vamos a las escuelas, vamos, esto también es importante, vamos a los fraccionamientos. Hay fraccionamientos que nos contactan, que la verdad está súper bien y están muy bien organizados. Entonces vamos, les damos las pláticas de cómo hacer esta separación de residuos correcta. También los conectamos con acopiadores, que nosotros sabemos que son certificados. ¿Hay aquí en algún lugar fijos acopiadores fijos? Sí, acopiadores sí. Lo que no hay mucho todavía es gente que transforme esos residuos. O sea, son muchos acopiadores. Sí, sí, sí. Trabajamos con acopiadores que ya también llevan mucho tiempo trabajando en el reciclatón, que lo hacen muy bien, la verdad, que están muy comprometidos. Sí, es una logística tremenda. Cada vez veo más. Tremenda. Cada vez veo más. Sí, pero sí también te tienes que fijar con qué tipo de acopiador trabajas. Sí, y en el caso del metal, de lo que es fierro y esto, ¿ustedes lo reciben? Sí. Recibimos, sí, chatarra. ¿Chatarra? Chatarra, sí, sí, sí. Hubo una persona que estuvo aquí en un programa también que nos hablaba de reciclar estufas, por ejemplo, ¿no? Que con una, este, literalmente con residuos generaba estufas. ¿Ustedes no hacen algo por el estilo? ¿Un programa de estos no lo tienen? Mira, lo que pasa es que vamos por pasos, ¿no? Primero, este tema de la separación de residuos es bastante amplio, ¿no? Yo te lo digo así ahorita y tú lo entiendes muy bien, pero como te digo, la gente, mientras no tenga la conciencia, es como que si le hablaras en chino, porque sí, la clasificación de estos residuos es un poco compleja, ¿no? Hasta que lo entiendes bien. Sí. Entonces, nuestro primer paso es que todo esto, esta clasificación de residuos se entienda perfecto. Y después, lo que queremos hacer, uno de nuestros objetivos es que en cada punto de reciclatón justo se den este tipo de talleres. ¿Por qué no sabes lo que se puede hacer con los residuos? Desde estufas, muebles, que dices, no puedo creer que sean de residuos reciclados, divinos, se pueden hacer muchas cosas. Muy bien, pues, desgraciadamente llegamos al final de esta parte del programa. Yo nada más quisiera pedirle, Ivonne, si nos puede dar, por favor, los medios de contacto con ustedes. Claro que sí. Estamos como Ecología Cancún en Instagram, en Facebook, en Twitter, para cualquier pregunta que tengan. A mí me gusta muchísimo que me pregunten a dónde van los residuos. Y les doy el teléfono para que cualquier cosa nos contacten. Es 881-2800 extensión 3104. Muy bien. Pues ahí están los medios de contacto. Así que vámonos a una pausa, por favor. Bien, amigos, ya estamos aquí en regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden, nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Radio Fórmula QR, o en el Twitter, arroba RFQR, para entablar una conversación. Y estamos aquí ahora con Ilen Colín. Ella es, ¿eres directora general o cuál es tu cargo en Fast Clean? Bueno, estoy en el área de relaciones públicas. Relaciones públicas. Y ahí estamos apoyando. Muchas gracias por la invitación, James, y muchas gracias por tenernos aquí en este programa. No, al contrario, gracias a ustedes por venir. El tema de la limpieza yo creo que es algo toral, complejo. Fundamental. Complejo, porque es una cosa... Están ustedes ahora cumpliendo 30 años, ¿verdad? Es correcto. Así es, estamos cumpliendo 30 años y como lo has dicho, la parte de la limpieza es súper importante y a veces es lo que menos se ve. Ya. Una buena limpieza, irónicamente, es la que pues no vemos, no percibimos porque realmente la estamos haciendo cotidianamente. Entonces, pues ese es nuestro trabajo, ese es lo que nosotros vendemos, lo que nosotros le demos a nuestros clientes la oportunidad de dedicarse a lo verdaderamente importante. No importa que sea un comercio, lo importante para ellos es vender. Claro. En una casa, pues es poder estar con su familia y eso es lo que quita la limpieza. Ese tiempo que a veces, pues bueno, quienes limpiamos nuestra casa, aunque tengamos quien nos ayude, pues ocupa mucho tiempo y esfuerzo físico, ¿no? Claro. Bueno, y también, a ver, yo creo que aquí hay algo que debemos mencionar. Se nota cuando no está limpio. Cuando está limpio, a veces ni se nota porque es algo que ya se tiene como por dado, ¿no? Cuando tú llegas a una oficina, cuando llegas a un hotel, cuando llegas a una casa, bueno, supongo que dan el servicio a todos los rubros, ¿no? Es decir, pláticanos ahí desde dónde hasta dónde llegan los alcances. Bueno, nosotros limpiamos desde un tapete hasta un centro comercial. Ok. Y como bien dices, el problema de la limpieza es que se nota cuando está mal hecha. Así es. O cuando ya está acumulado, ¿no? Es decir, se notan los malos olores, en las oficinas incluso puede repercutir en la salud de nuestros empleados. Ya. Entonces, nosotros hacemos diferentes servicios desde personal fijo para las empresas, pero también en un hogar lo que es limpiar un colchón, un tapete, una cisterna. A veces cuando compramos una casa nueva o rentamos un lugar, este se encuentra, le dan una limpieza básica y nosotros lo que hacemos también es una limpieza profunda y detallada de todos estos espacios, ¿no? También puede ser, por ejemplo, que acaba la obra y muchas veces hay pisos de mármol que están mal sellados. También nosotros podemos hacer ese tipo de servicios. Desde, estaba escuchando desde cisternas, o sea, también se meten en la parte de adentro. Claro, todo lo que sea detalle específico de la limpieza, pues hasta los mosquiteros. A veces, ¿cuántas veces hemos limpiado los mosquiteros porque no nos da tiempo en el día a día de hacer esa limpieza profunda y detallada? Ahí es cuando entramos nosotros. Nos damos cuenta cuando ya le damos el golpe al mosquitero y ¡fum! Ya salió todo el polvo, ¿no? Sí, y luego justamente vienen los problemas de asma, de alergias, insisto, con nuestros hijos, con nuestros colaboradores en las oficinas. Y por eso es tan importante lo que nosotros le llamamos el valor de la limpieza, ¿no? A ver, háblanos un poquito de esa parte, ¿no? Pues creemos que es muy importante dejar de ver la limpieza como un costo. Al contrario, nosotros siempre pensamos en el costo que implica el contratar a alguien para que nos haga la limpieza, pero realmente es una inversión, si lo analizamos, ¿no? Tiene que ver tanto con nuestra imagen personal, no estamos pensando cuánto nos cuesta el agua, el shampoo, para llegar limpios a lo que tenemos que hacer, pues lo mismo pasa con la limpieza. Nosotros lo vemos como una inversión en muchos negocios, el 94% de los clientes no regresan, por ejemplo, si tienen el baño sucio. Claro. ¿No? Y también lo que te decía, a veces quitamos el tiempo de otros colaboradores para entre todos hacer la limpieza, que está bien como dinámica en grupo, pero lo que representa la imagen de un negocio, de una casa, pues también eso deberíamos verlo como inversión. Oye, y dentro de la gama de clientes que tienes, pues debes tener hoteles, debes tener como esos centros comerciales, ¿quiénes son los que con mayor frecuencia acuden al servicio? ¿Y por qué crees que es eso? ¿Por qué? Porque yo te podría decir, en las casas, por ejemplo, ¿no? Pues la casa normalmente o la limpia uno o la tiene también alguien que puede ayudar. Creo que es un mercado que a lo mejor puede ser abordado, pero no sé cómo están con ese mercado. Debe de ser básicamente lo demás. ¿Cómo los clientes con los que trabajan? ¿Cuáles son los que más les frecuentan? ¿Y cuáles son sus mayores demandas? Pues mira, la verdad es que es muy diverso, porque como tenemos, te decía, de un tapete hasta un centro comercial puede ser en un hogar particular, un colchón, a veces el tema de la limpieza de los colchones, de los sillones, sobre todo cuando hay mascotas, y tapetes es lo más frecuente. Pero también, hoy por hoy hay un mercado emergente, que es el tema de las rentas vacacionales. Entonces, todas estas casas que tienen una afluencia constante de gente que entra y sale, también está siendo un nuevo mercado, al cual nosotros entramos a hacer una limpieza profunda. Y en todo lo que son negocios, pues es el tema de personal fijo. Hoy hay muchas empresas, Cancún ha crecido mucho, pero como decíamos hace rato, nos avalan 30 años, y el hecho de que somos una empresa legalmente constituida, porque a veces, pues bueno, contratamos a una persona en particular que haga la limpieza, pero bueno, nosotros tenemos el beneficio de ser una empresa legalmente constituida y sólida, que tiene 30 años, y fuimos de los pioneros en Cancún, de abrir el tema de la limpieza, tanto en negocios como en comercios. Entonces, bueno, ya infraestructura hay, ¿no? Que esto también yo creo que es importante. Cuando necesitas limpieza profunda, necesitas carchers, necesitas sopladoras, necesitas, vaya usted a saber qué, químicos, todo esto ustedes lo hacen de cabo a rabo. Y una pregunta que yo te haría con las rentas vacacionales, ¿cómo les va con eso? Pues nos va muy bien, te digo, ahora hay, pues este sector emergente, entonces, pues sí, la verdad es que nos buscan muchísimo para hacer esta limpieza de estos espacios, y bueno, también quería comentar lo que decías de la parte técnica, también hacemos limpieza de cristales de altura. Ah, esa es una buena, yo traté de cocinar una empresa y ya la tengo. Así es, bueno, pues la próxima vez nos hablas. Sí, no, seguro, seguro, porque de hecho hace unos días estuve en una asamblea y se necesita hacer contacto. ¿Ustedes tienen servicio en todo el estado o nada más en Cancún? ¿Cómo es? Cancún y Playa del Carmen. Ok, y si los quieren contactar, ¿cómo le hacemos para que los contacten? En nuestra página web www.fastclean.com.mx, en nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como fastclean.mx y al teléfono 998-888-6333. Muy bien, pues este es el, los pueden contactar en horarios de 9 a 6, de cómo. Sí, estamos de 9 a 6 justamente. Ah, mira, eso no me lo sabía, pero pues es horario de oficina, ¿no? El típico, sí. Oye, pues muchísimas gracias Silente, agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Seguramente habrá más personas que hagan uso de lo que ustedes ofrecen. Yo seré uno de ellos seguramente porque en Playa del Carmen me va a hacer falta. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Vámonos por favor a las breves con Karen López. Continúa Quintana Roo consolidando su liderazgo en materia de captación de inversiones. De acuerdo con cifras del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo y de fin, en lo que se lleva del 2020 se han invertido aproximadamente 12 millones de pesos en la construcción de cuartos hoteleros, hospitales y edificaciones de viviendas. El director de la entidad, Bernardo Cueto, afirmó que Quintana Roo se mantiene dentro de las 10 entidades con mayor generación de empleo y se consolida como un destino de inversión y negocios. La industria del embalaje se moderniza y busca revertir las alarmantes cifras de la generación de plásticos. Se calcula que alrededor de un billón de bolsas son usadas cada año y que un 89% de ellas solo una vez. La empresa finlandesa Pacti ha desarrollado un nuevo material de embalaje que combina la alta calidad de impresión del papel, la durabilidad de las telas no tejidas y la versatilidad de los textiles al tiempo que se fabrica 100% con fibras de madera, ofreciendo todas las ventajas del plástico, pero está hecho de materias primas renovables y es reciclable. Pionera en la industria de los videojuegos, Atari regresa a construir Hoteles para Gamers, un proyecto con el que la firma tecnológica se adelanta otra vez a los competidores que terminaron desapareciendo la del mundo del entretenimiento. En alianza con GSD Group, una agencia líder en innovación y estrategia, desarrollarán complejos completamente inspirados en el mundo de los videojuegos. Estos hoteles brindarán una experiencia para jugadores de todas las edades, con salas de reuniones, espacios de trabajo conjunto, restaurantes, bares, una panadería, una sala de cine y un gimnasio. El primer hotel Atari se comenzará a construir a mediados de este año, en Phoenix, Arizona. La meta es que estos hoteles para gamers se conviertan en destinos que evoquen los orígenes del gaming y ofrezcan un vistazo al futuro de la industria. Bueno, pues muchísimas gracias Karen López por las breves como todos los domingos. Te lo agradezco y yo estoy seguro que también todo nuestro auditorio te lo agradece mucho porque es muy interesante. Y pues ya llegamos al final de este programa, un programa dedicado a la limpieza, como lo pudieron ver. Es también una situación que pues ya tenemos que ir empezando a trabajar día con día en nuestra casa, como lo pudieron apreciar. Y así que pues yo me quisiera despedir con este consejo. En casa, por favor, hagan el esfuerzo para hacer la separación de los residuos para que se facilite y además podamos tener un planeta mucho más limpio. Recuerden, yo soy James Tobin, esto es Hola Inmobiliaria y nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias. Hola Inmobiliaria Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.